Te presentamos a Glenn Martin Ese soy yo, Glenn Martin Padre, dentista, amante Pero básicamente padre y dentista A simple vista, un tipo perfecto ¡Sus primeros pasos! ¡Arranca ya! Más o menos Mamá, dime que voy a estar bien No puedo decirte eso, hija Glenn Martin Dentista Estreno exclusivo Lunes y miércoles a la medianoche en TBS ¡Voy a escapar de aquí!